hola amigos de publi news y emisoras unidas mi nombre es julie y hoy me encuentro acompañada de los miembros del grupo marimba para todos ellos nos van a comentar un poquito de sus proyectos y de cómo es que hacen para lograr que temas tan actuales puedan ser transformados a piezas de marimba marimo para todos es un espacio para que personas apasionadas por la marima no importando si son intérpretes arreglistas compositores personas que sólo les gusta escuchar la marimba de todas las edades puedan acercarse a esta comunidad y compartir de esta pasión por la marima muy bien y cómo pueden hacer las personas que se sientan interesadas o llamadas para aprender de este nuevo método de marimba nosotros principalmente creamos contenido en nuestro canal de youtube nosotros confiamos en que a través de estos tutoriales que nosotros compartimos ellos puedan aprender y el fin es demostrarle a todos que todos pueden aprender de astronomía y lo tocamos en marimba quisimos demostrar la versatilidad del instrumento quisimos demostrar también lo divertido que es grabar este instrumento en este instrumento verdad y pues véanlo en nuestro canal de youtube ahí está astronomía y hay un desafío para todos nos pueden buscar en youtube como marimba para todos también tenemos nuestro facebook como marimba para todos y en instagram aparecemos como marimba para todos gt